¿Cómo se calcula el número de átomos? Número de protones, número de neutrones y número de electrones. Por curiosidad te enseño este, tienes más aquí, ¿eh? Bueno, no, tienes solo este y este. Bueno, fíjate, A y Z. Si A es 40 y Z es 20, ¿cuántos protones hay? 20. Porque Z es el número de protones, número atómico. Como esto es la suma de los protones y los neutrones, si los restas, pues tiene otros 20. ¿Y cuál es el número de electrones? El mismo que de protones. Pero curiosamente, fíjate, como esto tiene dos cargas positivas, acuérdate que si aquí hay más 2, nosotros le restamos. 20 menos 2. Si hubiera un menos 2, le sumaríamos. Aquí tiene otro ejemplo con el flúor. ¿Cuántos protones hay? 9. Esta es la Z. ¿Cuántos neutrones hay? Pues esto es la suma de los dos. 19 menos 9, 10. ¿Y cuántos electrones hay? Si estuviera neutro, habría 9, igual que los protones. Pero como hay, tiene carga menos 1, le sumamos. Fíjate que siempre al contrario. 9 más 1, 10. Esto te vas a acordar, es que no es difícil y también lo hemos visto en terceros. Más cosas. Configuración electrónica. Lo mismo de esto, ya no te acuerdas una mierda. Acuérdate del diagrama de Möller que íbamos marcando con rayitas, ¿eh? Para ver cómo se llenaban los orbitales. Los niveles serían distintas capas y los orbitales SPDF con el número de electrones máximo que le coge a cada uno. Que es lo que tiene sobre la S, sobre la P, sobre la D y sobre la F. No te vas a acordar, ¿verdad? La anomalía, nada. Aquí vienen algunos ejemplos. Bueno. Si te acuerdas, bien. Y si no, no fuerzas la máquina. ¿Cómo se ordenan los elementos en el sistema periódico actual? Pues mira, se ordenan siguiendo el número atómico creciente, el número de protones. Es que antes se ordenaban según número másico, según el peso y la masa. Pero se vio que las propiedades se reflejaban muy bien haciéndolo en función del número atómico. Eso sí, es importante que lo sepas. Y luego que hay periodos, que son las líneas horizontales, donde te dicen el número de capas que tiene, el nivel energético. Y grupos, que son las líneas verticales, donde están agrupados los elementos que tienen una configuración electrónica de valencias similares. Es decir, los que tienen una determinación muy parecida. Los que están en determinado grupo acabarían en S4, SP1. O los que están en otro grupo acabarían en 2. O a lo mejor el 2 cambia. Y el 3, pero acaban en S2, P6. ¿Ves? Bueno. Acuérdate que todos tendrían a tener 8 electrones en su última capa. Y si no, pues se transforman en iones. Porque les falte uno. Bueno. O les sobra uno. Bueno, no de esto nada. ¿Caster metálico o no metálico? Bueno. Enlace químico. Pues acuérdate que en función de la configuración electrónica. ¿Te acuerdas que hacíamos todo esto? Fíjate que a este le sobraba un electrón en la última capa después de haber hecho la configuración electrónica. Porque en la anterior tiene ya 8. Pues lo soltaba. Y como este está al lado, el potasio y el cloro. Le faltaba un electrón a veces 5 y 2, 7. Pues lo cogía del potasio. Fíjate, el potasio se quedaba positivo. El cloro negativo. Y tenían una formación de un enlace iónico. De todas formas, si todo esto no te acuerdas bien, para saber si un compuesto forma enlace iónico, te fijas en la tabla periódica, los que están a la derecha con los que están a la izquierda suelen formar enlace iónico. Porque son muy distintos entre sí. A unos les sobran electrones y a otros les faltan. Por eso forman enlace iónico. ¿Por qué es importante el enlace iónico? Por algunas propiedades. Son duros, puntos de fusión elevados, pero sobre todo se disuelven muy bien en agua, los iones. El otro tipo de enlace que te podías encontrar, había tres, había muchos más, pero me interesan tres, el enlace covalente. El enlace covalente se da entre elementos, dice aquí no metálicos, elementos que se parecen mucho. O son el mismo, o están muy cerca en la tabla. Fíjate, el cloro, fíjate que acaba en S2P5. Le falta un electrón. Y si tiene al lado otro cloro, S2P5, ¿cómo se apañan? Pues comparten un electrón cada uno. ¿Te acuerdas del diagrama de Lewis? Y si no te acuerdas, podrías saber que es un enlace covalente, pues sí, porque tienes dos cloros, ¿verdad? O si te fijas en la tabla, dos elementos que estén muy cerca. Izquierda con derecha, enlace iónico. Dos elementos que estén muy cerca, enlace covalente. Si no te acuerdas de esto. Bueno, los enlaces covalentes, los compuestos de enlace covalente no se disuelven bien en agua. Y el enlace metálico lo forman los metales. En realidad, hay muchos núcleos o muchos átomos juntos y los electrones de Valencia están dando vueltas. Como están libres, conduce muy bien la corriente. Bueno, también podrías saber que un compuesto forma enlace metálico, porque son los metales. El cobre, el plomo, el hierro, el oro. Bueno, mira, vimos más cosas, pero de esto nada. A ver, mira, la tabla de Valencia, que yo te dije que era el número de oxidación, pues es la misma que la que te enseñé el otro día. Pues te la lees, a ver si te acuerdas de algunos, ¿no? Y esto te ayuda ya a fórmulas. Mira, aquí tiene el sistema periódico de los elementos. Te repaso lo mismo. Si tienes elementos de la izquierda, que un elemento de la izquierda, y se combina con algún elemento de la derecha, forman enlace iónico, fijaos. Fíjate, un extremo con otro extremo. Que los elementos se parecen mucho al enlace covalente. ¿Y enlace metálico? Pues los metales. Aquí tiene el hierro, el cobre, el níquel, el cobre, el níquel, el cobalto, el manganeso, el cromo, todo eso es enlace metálico. Bueno, ¿cómo se ordenan? Fíjate que están en función del número atómico. Uno, dos, tres, cuatro, número atómico. Y te recuerdo que antes, las tablas anteriores, que ya están en desuso, agrupaban los elementos en función del número másico. Pero lo actual es el número atómico, el número de protones. Porque así, los elementos de una columna tienen propiedades muy parecidas. Por el tema de la configuración electrónica parecida. La formulación, pues yo te recomiendo de aquí, recuerda lo de los prefijos. Ahora te paso esto a apuntes. Y poso, oso, hico, perico. Y yo me miraría bien los óxidos, los perósidos, acuérdate que tampoco eran tan difíciles, los hidróxidos, que es con un OH, con carga negativa, una carga negativa, las alecinaria, ¿qué más me miraría? Los ácidos ternarios, os ácidos, acuérdate que lo comenté en el vídeo anterior, esto ya es más complicado, la decepción es nada, aquí tiene ejemplos, porque puedes practicar con algunos. La formulación orgánica, pues si tú ves que te complican mucho, ni te la mire. Y a ver si hay alguna cosa aquí, por aquí más. El carbono y sus compuestos, nada, 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 nada. Mira, ajustes de reacción, acuérdate que era poner numeritos delante de los compuestos, de manera que haya el mismo número de átomos antes que después. Aquí tenemos dos hidrógenos, dos oxígenos, y aquí hay dos hidrógenos y un oxígeno. ¿Cómo lo arreglaríamos? Claro, si yo pusiera aquí un medio, acuérdate que utilizábamos A, B, C, ¿verdad? Pero si yo pongo aquí un medio, está arreglado, pero no puedo poner decimales. Luego, en lugar de un medio de oxígeno, multiplico todo por dos, y tengo dos de H2 más O2, porque lo he multiplicado por dos, da lugar a dos H2O, y verás cómo te cuadra. Ahí está la solución. Bueno, ahí vienen todos los pasos, ¿eh? Tienen más ejemplos con el amoníaco. Yo haría un par de ejemplos. Que no se trata de que te lo estudies todo para mañana. Además, no sabes si te va a poner la prueba inicial, pero que esto es importante. Esto es una cosa que tienes que tener atornillada para el año que viene. Lo que, para este año, quiero decir, el mol y la masa molar. Acuérdate del número de abogadro, que es 6022 por 10 elevado a 23 partículas. Y eso es un mol, ¿eh? Bueno, pues aquí tiene algunos conceptos. Es decir, si un compuesto tiene de masa 18 humas, por ejemplo, en el caso del agua, pues eso significa que un mol, en lugar de 18 humas, son 18 gramos. Eso para todo. Reacciones tequiométricas. Aquí tiene ejercicio que una vez que ha ajustado la reacción, calcular masas. Utilizando reglas de tres, que los puedes mirar. Entonces, eso lo hemos hecho. Para volúmenes no nos complicamos la vida, de momento. A ver si hay algo más. Yo diría que ya con esto, ya está bien. Venga, un poquito de física. Movimiento y fuerza. A ver qué podemos ver de aquí. Mira, esto, por ejemplo. Que una cosa es el desplazamiento, que es un vector, y otra cosa es la trayectoria. La trayectoria es el camino recorrido y el desplazamiento es el vector que va desde la posición inicial hasta la final. Recuerda otra cosa, que hay magnitudes que son vectoriales y otras escalares. Una magnitud vectorial es la que se representa por un vector. Por tanto, hay que dar un número con su unidad y hay que especificar una dirección, fíjate, y un sentido. Por eso, vienen representadas por una flecha. Valor numérico tienen todas las escalares. Un valor numérico y la unidad. Pero en las vectoriales, además, hay que especificar una dirección y un sentido. Por ejemplo, la velocidad, hay que especificar una dirección y un sentido. Es vectorial, ¿verdad? La fuerza también. Pero, por ejemplo, la longitud, ¿no? Bueno, otra cosa, la fórmula de la velocidad. El espacio entre el tiempo. Se mide en metros por segundo. La fórmula de la aceleración, lo que varía, la velocidad entre el tiempo. Velocidad entre tiempo. Metros partido por segundo cuadrado. Movimientos en los que hay velocidad, nada más. Movimiento rectilíneo uniforme. Cuando va en línea recta y uniforme significa que tienes velocidad constante. Cuando hay aceleración, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o cualquier movimiento circular. Tú eso lo tienes marcado en los apuntes que te he dado. Lo de las gráficas, pues, a lo mejor ya no te vas a acordar. Las fórmulas generales de movimiento rectilíneo uniforme. El espacio final, espacio inicial, más velocidad inicial por tiempo, más AT cuadrado partido por dos. A lo mejor te suena. Velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por tiempo. No te vas a acordar. Ni lo vas a poder aplicar, ¿verdad? Hay que dudar muchas cosas. El concepto de fuerza, masa por aceleración. Fíjate que la masa es una magnitud escalar porque solo hay que dar un número y su unidad mientras que la fuerza y la aceleración son magnitudes vectoriales. No basta con un número y su unidad sino que hay que indicar dirección y sentido. Fuerza igual a masa por aceleración. Acuérdate que la unidad son Newton. Pues, ¿cómo se suman dos fuerzas o cómo se descompone una fuerza en sus dos componentes? Acuérdate que hablábamos del seno, coseno y tangente. Eso del año pasado. ¿Cómo se suman dos fuerzas en la misma dirección y mismo sentido? O en la misma dirección en sentido contrario. En fin, aquí también se pueden sumar. Acuérdate de la regla del paralelogramo. No te voy a acordar. Bueno, más cosas que te marco. Principios de la dinámica. La inercia. Cualquier cuerpo conserva su estado de movimiento de reposo si tiene velocidad constante. Es decir, un ejemplo. Cuando frenamos en un coche nos tendemos a ir hacia delante. Mantenemos nuestro estado de movimiento. Principio fundamental. Fuerza igual a masa por aceleración. Que también se puede aplicar fuerza igual a masa por la aceleración de la gravedad. Es la misma. Bueno, se pide en Newton. Principio de acción y reacción. También te acuerdas, ¿no? Si yo aplico una fuerza a acción, recibo una fuerza igual y de sentido contrario llamada reacción. Si yo le aplico una fuerza a la pared, le empujo a la pared, también me empuja a mí. Bueno. Aquí la descomposición de un cuerpo de la fuerza peso en sus dos componentes. Claro, si el cuerpo lo tengo en la vertical solo tengo la fuerza peso pero si se desplaza por un plano inclinado en realidad la fuerza real con la que se desplaza es la horizontal. Y acuérdate que era fuerza peso por el seno de alfa. Se podía deducir. Pero bueno, por lo menos descompón las dos fuerzas. Esta es la principal y utilizando la regla del paralelogramo pues tiene la f sub y la f sub i. Bueno, más cosiquera. La ley de la gravitación universal fuerza igual a g que es la constante de la gravitación por el producto de las masas dividido entre la distancia al cuadrado y tienes que saber lo que vale g. Hombre, yo te pondría, a lo mejor te podría poner un problema en que yo te doy la masa de un planeta la masa de otro o la masa de un cuerpo y otro cuerpo la distancia a la que están y calcula la fuerza en newton. Acuérdate que la masa se mide en kilos y la distancia te la den como te la den tienes que ponerla en metros para que la fuerza te salga en newton. Bueno, ¿veis cuánto vale g? ¿Ves? 6,67 por 10 elevado a menos 11. Constante de gravitación universal. Muy poquito, ¿verdad? Esta es la misma fuerza que masa por la aceleración de la gravedad. Claro, alguien me dice y entonces esto como que es lo mismo si tacho la masa de aquí y la masa de aquí todo lo que me queda es la g. Pero bueno, de momento no te compliques. Ley de gravitación universal la fórmula. Po, 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 po. La de la fuerza eléctrica se parece un montón. En lugar de haber una g hay una k producto de las cargas partido por distancia al cuadrado. Y recuerda que hay atracción cuando son de distintos signos. La de fuerza de cruzamiento nada. Ah, ¿cuánto vale la k? 9 por 10 elevado a 9 me... Bueno, nada más. 9 por 10 elevado a 9. Si te fijas ¿cuál es la más potente de las dos? ¿Esta o esta? Pues la fuerza eléctrica porque fíjate que la k es 9 por 10 elevado a 9 y en la fuerza gravitatoria o la ley de gravitación universal la g es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Muy poquita cosa, ¿verdad? La fuerza eléctrica es súper poderosa. De aquí nada más... No sé, a ver si hay algo más. Sí, lo que es la presión. Pues fuerza entre superficies. Recuerda que la fuerza se mide en newton la superficie en metro cuadrado la presión se mide en pascales. Vale, más cosas. El principio fundamental de hidroestálica nada, 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 nada. Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Que cuando sumerge un cuerpo en un fluido ese fluido le empuja al cuerpo. Y ese empuje equivale al volumen a la... Bueno, en realidad equivale al peso de volumen de líquido desalojado. Por tanto un cuerpo sumergido en un fluido no pesa lo mismo que si estuviera en el aire. En el aire también el aire empuja pero en el agua por ejemplo ese cuerpo si mide su peso pesa menos, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que dice el principio de Arquímedes. Y habla de empuje que es el peso del líquido desalojado. Si el líquido tiene mucha densidad esta es la fórmula. Pues empuja mucho, ¿verdad? Y por tanto si midiera el peso del objeto se hundiría menos y pesaría menos también. Bueno, a ver qué más. Bueno, luego el tema del trabajo que ya no tengo la formulita aquí pero recuerda que la fórmula del trabajo es fuerza por desplazamiento. Por tanto si tú aplicas una fuerza y no consigues desplazamiento no estás haciendo trabajo. Si sujetas un objeto y no lo mueves no estás haciendo trabajo. Estás haciendo fuerza para contrarrestar su peso pero no estás haciendo trabajo. Bueno, espero que esto te sirva para algo. como mínimo para repasar todo vale, amigos. Todo vale. Esto ya no me vale nada más. Bueno, pues suficiente. De momento suficiente. También habíamos visto cosas del calor que ahora que me acuerdo pero como no tengo una mano apáñate con esto, ¿vale? Venga. Saludos.